Hola sobrinas, hoy voy a preparar unas ricas cazadillas de flor de calabaza que ayer fui a la tienda y me encontré que vendían y pues ya aquí las tengo y pues ya las voy a empezar a limpiar, les voy a empezar a quitar aquí la barbita que yo así le nombro para que estén bien limpiecitas y pues queden nuestras cazadillas buenísimas. Me vine a traer unas ramas de hipazote para ponerle a las quesadillas y ahorita nos vamos a cortar unos chiles también y aquí miren está bien tiernito el hipazote, yo digo que con dos, tres ramitas voy a cortar, miren ya las matas de tomate ya están más grandes y las matitas de chile ya están súper cargaditas de chiles y nos vamos a cortar los masazones para ponerle también y aquí mi repollo ahí va la bolita ya y miren todo se da qué bonita está la huerta ahí va aunque pues se marchitan a veces con el solito pero ahí van creciendo pues ya tengo la flor aquí bien limpia y ahora sí voy a picar este la cebolla y los chiles y el hipazote bien picaditos voy a agregar un poquito de aceite aquí al sartén para que doremos tantito la cebolla agrego la cebolla y ahora sí agregó la cebolla ya para agregar el hipazote y ahora sí agrego el hipazote y ahora sí agregó la clor de calabaza para que se medio coja un poco y esto huele bien rico le voy a poner una poquita de sal ya los voy a empezar a hacer miren las aquí le voy a poner este un poco de queso para que estén más buenas y pues esta florecita es este no siempre la encontramos en la tienda y ahora sí le voy a doblar le doblamos y le vamos a sellar para que no se le salga y miren así van quedando estas ricas quesadillas ya van quedando bien doraditas y las tiene uno que cocer a juego bajito para que se cozan bien porque la tortilla tiene que quedar gruesita así quedaron las quesadillas miren quedaron riquísimas aquí vamos a partir una huele bien, bien rico quedaron buenísimas y saludos y bendiciones para toda mi gente bonita y Burgos y y y y